Hola, 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 hola Buen comienzo, ¿cómo cuesta los lunes, Cristina? Si vos decías, parece viernes Te juro, hoy me desperté y creía que era domingo La caída fue desde la cumbre Si nos cuesta a nosotros que vinimos jueves, viernes Imaginate que no fue a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo Hoy habrá sido Yo laburé todos los días Depende de cómo se lleven en la casa Claro, menos mal Menos mal que es lunes, y si no, uy, qué amor, te extraño Hay mucha gente diciendo, bueno, ya está, ¿no? El fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo Metidos en la casa, sí, claro, se volvió complicado Bueno, ¿todo bien? Acá estamos, acá estamos Invierno Invierno neto Frío, frío Invierno neto, porque comenzó el invierno, chicos Me encanta, estamos de acuerdo que es lo mejor que nos puede pasar a todos Es lo mejor que nos puede pasar a todos Te activa la sangre Vos sabés que la sangre fluye mejor Tenés el cerebro más abierto ¿Nunca practicaste vos la disciplina de meterte en una pileta congelada? No, pero no tendría problema en hacerlo ¿Cómo se llama esa técnica? Se hace mucho en Europa Es como una bañera con hielitos y agua Creo que muchos deportistas lo hacen En Noruega, en Suecia Los pilotos de Fórmula 1 En Scandinavia, sí Terminás como Bueno, un deportista que tenga muchas lesiones y todavía esté activo Hay algunos, lo hacía el flaco Schiavi Salían del partido y se metían en una bañera con hielo Con hielo, sí Hace bien a la piel también Bañera con hielo Y ahora hay una, creo que es un tratamiento que se llama crioterapia Que se meten en unas heladeras a soportar frío Sí, sí, claro ¿No? Frío a bajísimas temperaturas Está bien El frío es todo lo que está bien Como que te activa el metabolismo El calor todo lo que está mal El frío es todo lo que está bien El calor es enemigo del hombre Igual hay gente que hace en su casa esto de que mete los cubitos Se llama Wim Hof Que te metes ahí en el hielo eso Exactamente Sí, te podés llegar a agarrar una pulmonía Qué hermoso Pero bueno, ¿no? Es un ratito que tenés que estar, ¿no? Ya se encontrá y todo Te has prendido un poquito el aire para que circule, ¿no? Porque Willy Sí, acá estamos en Wim Hof Deja tu fono Entonces la espaldita No La espaldita chiquitita de Wallman No lo resiste La mini espaldita Con neumonita Que va a venir a la historia La radiografía de Wallman Un epoxito va a tener Wallmancito Pasó Gualdina y dijo No De frío, boludo Suman la temperatura Son una cosa terrible El único que me tiendes es Avellaneda Por favor Es terrible Y Lucas se sacó el sobre todo hace poquito Y bueno, tenía frío Yo vengo en moto a la mañana Mirá, esa chica de la bañera con los cubitos Me muero Un drama Un drama Menos más que te vio eso y no te vio la Tijota Sí, sí Me muero Che, y hoy son tres cumpleaños Se recuerda uno, pero son tres ¿Quién más? Román Juan Román Riquelme Sí Y uno Fangio Fangio Sí ¿Y alguien más? Cardel, habías dicho Cardel No, no, no Cardel y el Potro Aniversario de la muerte Aniversario de la muerte Y Luis Salinas ¿Quién? Un guitarrista ¿Y Duque? Luis Salinas Luis Salinas Sí, Luis Salinas Muy conocido Sábato ¿Sábato también? ¿Sábato qué? Nació Un 24 de junio ¿Estás seguro o estás mandando fruta? No, si lo leí Perdón, perdón Vamos a preguntarle al chat GPT Vamos a preguntarle ¿Quiénes cumplen? El 20 de junio Y claro 24 ¿Qué personalidades famosas argentinas cumplen año? Johnny Y un gol Y un gol que gritamos mucho ¿Eh? 24 de junio Y un gol que gritamos mucho ¿Cuál? Esperá El de Cani Acá me está haciendo Uno Lionel Messi Futbolista considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos Dos Juan Román Riquelme Ex futbolista de actual vicepresidente segundo de Boca No, presidente Tres Carlos Gardel Cantante y compositor de tango Aunque su fecha es diputada Muchos lo celebran el 24 de junio Cuatro Claro, Gardel no No, Juan Román es la fecha de la muerte Ahí tiró verdura y fruta Sí, mal Se confunde Capaz que también Cuatro Fangio Piloto de Fórmula 1 Múltiple campeón del mundo Nació en 19... Estos son algunos de los nombres ¿Alguno más? Te están faltando Bueno, el gol de Cani ¿Tenés poca ganas de laburar? El pase de Diego Gol de Cani ¿A Nigeria? No, no A Brasil En Italia En el 90 En Italia En el 90 Italia 90 24 de junio De 1990 Acá me tira Miguel Ángel Rodríguez Actor y comediante argentino ¿En serio? Marcelo Bielsa No Para mí está tirando No Tira fruta Tira fruta Vamos a la Wikipedia A ver Fecha de nacimiento de Marcelo Bielsa No puede ser 21 de julio Cualquier cosa Cualquier cosa Inventa Lucas No funciona Tu robot este ¿Quién es la persona? La persona Por eso no hay que creerlo ¿Por qué miente el chat? Pero ahí tenés el ejemplo De por qué te puede hacer Un trabajo práctico Y anda a chequearlo Incomprobable Está aprendiendo Vale, le voy a decir Estás Estás tirando Estás bardeando A ver qué me dice Mil disculpas Por cualquier error Reitero que Messi Riquelme Sí cumple Se da cuenta del error Se da cuenta del error Yo le puse ¿Quién es la persona más famosa Que cumple años hoy? Y me pone La persona más famosa Es Lionel Messi Bueno, pero esa la sabemos todos Bueno, está bien Pero pará Le voy a decir Pero tiraste lo de Bielsa Y está mal Dejá de mentir Mentiste con Bielsa Mentiste descaradamente Ahí está Lamento mucho el error anterior Acá tienes una lista corregida Y otra vez que insiste con Gardel Insiste con Gardel ¿Estás seguro? ¿A cómo le hablo? ¿Estás seguro de lo de Gardel? Segure Claro, pero no sé ¿Qué género tiene este robot? Sabés que mentir es un... Ponele ¿Sabías que mentir es un pecado? Está disputado Me contesta lo de Gardel Preguntale ¿Cómo se auto percibe? ¿Sos mujer u hombre? Preguntale ¿Sabías que mentir es un pecado? A ver qué te contesta Pará, pará Nació el 11 de diciembre No tengo género De 1890 Gardel Pero le puse Mentir es un pecado Me das vergüenza Lamento profundamente Los errores cometidos En respuesta anteriores Te pido disculpas Por cualquier confusión Que haya causado A continuación Rectifico la información Por lo menos pide disculpas No tiene pronombre Cínica ponele ahora ¿Sos una cínica? No, ¿por qué una? ¿Cómo se auto percibe? No sé Autopartida Dice que no tiene género Me responde como si fuera Varón y mujer Tiene dos tipos de respuestas Te dirá un callate Cuando lo hago el pista Bueno ¿Qué más le digo? Nació el 11 de diciembre Decirle Gardel Gardel nació el 11 de diciembre De 1890 Nunca vas a tener Inteligencia humana Máquina Burro Burro No, pero lo de Arrel Le decía Máquina burro Tenés razón Me pone Nació el 11 de diciembre Tenés razón Ariel Tiene que decir Entonces mentís a sabiendas Claro Entonces Mentís Sabiendo que mentís Sabiendo que mentís Qué vergüenza Ese chat Chat Lamento mucho Lamento mucho Por él ahora Sos kirchnerista Vamos a hacer Que Daniel se siente Identificado ¿Cuáles son Los presidentes Más Populares Del mundo? Aparece mi idea Entiendo tu frustración Y lamento mucho Los errores cometidos En mis respuestas anteriores No tengo afiliación política Mi objetivo es proporcionarte Información precisa y útil Bueno No lo lograste No lo has logrado Me dijiste que armá Con la audiencia Sincopatialo Lamento profundamente No, no tiene sentimientos Ya está No aparece mi ley ¿Cuáles son los presidentes Más populares del mundo? No, no, no Acárate que el chat No está actualizado No está actualizado Sí, esto es igual En 2024 Porque a veces se conecta En internet Bukele, Modi El de la India Bukele Eso dice Chagioti Y era Hablo El de México Alan Berset De Suiza Y Luis Abinader De Dominicana ¿Quién carajo conoce La República Dominicana? No entiende nada No la ve el chat No la ve el chat No la ve Y mi ley Espera Ahora pregúntale ¿Cuáles son los periodistas Más populares de Argentina? ¿Qué es mi ley? Ya le preguntábamos eso No hagamos Más populares Preguntate lo más importante Ya es lo mismo Javier Miley No hagamos Quilombo ¿Cómo te gusta Quilombo? ¿Quiénes son los periodistas? Ninguno de los que ganó El Martín Fierro seguro Vamos para Quilombo ¿Quiénes son los periodistas más populares de Argentina? Está buscando Periodistas más populares de Argentina 2024 Ya jugó noticias Carlos Pagni Número 1 Vamos carajo Marcelo Longobardi Número 2 Jorge Lanata Número 3 Tenema Número 4 Víctor Hugo Morales Número 5 Luis Navarrete Número 6 Primero que no hay mujeres Está bien En el caso de las mujeres Acá aparece Cristina como primera En el caso de las mujeres Está buscando En Argentina Bueno Más grande Ruiz Iñazú Obviamente Mónica Gutiérrez Está actualizado Nora Bar María Cevane Fanny Mandelbaum Pero de este año Hijo de una gran Jack J.P. Kircho es Sí, claramente Está sesgado Está tirando paquete Está fruteado Nora Bar Es una gran periodista Fanny Mandelbaum también Ah, para este es mejor En 2024 Lo actualiza La 1 es Agustina Kampfer La 2 Florencia Cheves 3 María Julia Oliván ¿Ustedes pagan por esto? 4 Caro Lozada 5 Pero Caro Lozada No es más periodista Daniela Ballester Florencia Cheves No se retiró Ballester es la de C5N Le tiro y que no sean Quineristas No No, es una vergüenza Este Chap J.P. Kircho Es impresentable Y decimos Ustedes garpan por esto Yo no lo puedo creer Yo no, yo no uso No, no Yo no pago O sea Johnny no paga Y a vos te tiras fruta La información es cerró Tiene subjetividad No es cerrónea Es cerrónea para vos Es un salido ¿Cómo te auto percibís? Ya me dijo No soy ni hombre ni mujer Soy una inteligencia artificial Creada por OpenAI Es una porquería Para que ella actualiza La información es errónea Actualiza En 2024 Algunas de las periodistas Más populares son 1. María O'Donnell 2. Viviana Canosa Que estaba fuera del aire 3. Un beso a Vivi La adoramos 3. Caro Amoroso Bueno, bien claro 4. Romina Mangel 5. Luciana Jehune No, pero no te nombra ¿Qué falta de respeto Nombrar a esa gente Antes que Cristina Pérez? Cristina Pérez Es un papelón Es un papelón Cristina Pérez también Siempre queda bien Usted se tiene que arrepentir Claro Está buscando No, para mí Cristina Pérez No es la más importante Cristina Pérez Es una de las periodistas Más populares Y reconocidas en Argentina ¿Por qué no la pusiste antes? Claro Ahora porque te preguntamos Fue figura emblemática De Telefe Noticias Es Sin embargo En 2004 A pesar de su salida De Telefe Noticias Cristina seguirá vinculada A los medios Continuará con su programa Cristina sin vueltas En Radio Rivadavia Jodete ahora Bueno, listo Ahí está ¿Cómo va a ser El nuevo programa? El problema El problema es la gente Que le Que le No De Cristina El problema es la gente Que le cree Si le preguntan La gente cree todo ¿No? Muchas cosas A ver si encuentras Tu nuevo programa Pero ya hablamos No hay información De llamar Basta, basta Basta, basta Qué reiterativo Qué pesado Vamos a hacer un programa Con Johnny El año que viene Sí, sí, sí Es primicia esto Y sin Lucas Vamos a hacer un programa Con Johnny No nos jodan Podemos hacer un programa Juntos y rompemos todo ¿Van a hacer el trencito Como Monty Rocazano? Me encanta ¿Pero dónde? Vamos a encontrar Bueno, me gusta Yo la hago El programa sin vueltas La rompemos La rompemos ¿En serio? Sin vueltas Todo arranca con un chiste Y después Sí Sin vueltas ¿Querés que se llame? No, sin vueltas Nos la bancamos Sin vueltas ya existía El mío se llama sin vueltas No, no Pero en la tele En la tele ¿Cómo se puede llamar El programa de Cristina Conmigo? De Johnny Conmigo Johnny y Chris Pedile un título Somos como Stark y Hotch Vas a ver Cualquier cosa Decirle Un programa periodístico De actualidad Conducido por Cristina Pérez Y Jonathan Biale Un nombre Que no se callan nada Un nombre Marquetinero Pochoclero Fuerte Un programa Entre Cristina Pérez Y Jonathan Biale Vas a ver Que va a ser Malísimo Pero Sí Ahí está Te va buscando ¿Qué nombre le pondrías? Si tuviera que elegir un nombre Para un programa Conducido por Cristina Pérez Y Jonathan Biale Optaría por algo Que refleje Su expertise La profundidad de su análisis Y su habilidad Para cubrir Una amplia gama de temas Bueno, el nombre tira Punto de encuentro Punto de encuentro Punto malísimo No, no No Es el primero Es una máquina De lugares comunes Sí, totalmente Voces y miradas No Voces y miradas Es para P&E Pero estamos en el año 2024 Ya, decíle Panorama en perspectiva No Decíle un programa audaz Que no es para CNN Agenda abierta No Frente a frente Oh Busca nombres más audazes Más jugados Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Si no Clyde y Bonnie Claro Choque de titulares Choque de titulares Impacto directo Fuego cruzado Ojo, eh Fuego cruzado Ya está Le estamos choreando A Daddy Longobar Contra punto Si no, como era el tridente Tridente ofensivo Ahí nos falta uno Pasa Lucas La voz de la calle Tridente La voz de la calle Enfrentados Al rojo vivo Detrás del escenario Tenemos que hacer una No está tan mal Mejoró un poco Una promo Mejoró un poco Pero sigue siendo Falta audacia Propuesta No, ya sé Vengan de a uno Vengan de a uno Me gusta Vengan de a uno Bueno Doble nueve Doble nueve Muy futbolero Muy futbolero Acá hay otra Propuestas más atractivas Explosión informativa Pulso del día Lluvia de chanes Estamos a un paso De lluvia de chanes Invasión de noticias Oh, que en todo lugar común Todo lugar común Zona de impacto Son todos nombres Ojo que esto ya Zona de impacto Zona de impacto Este no es malo Onda expansiva Ojo Me gusta Ráfaga informativa Ráfaga Fue como una Ráfaga informativa Yo creo uno Los dos vestidos de violeta Circo sin vueltas Circo sin vueltas Ahí está Que la unión De panes Claro Es una especie de ship Y hacer un circo ahí ¿Vieron que es donde está? Tecnópolis Hay un circo ahora Dale ¿En serio? ¿Levantaron Tecnópolis? No, Tecnópolis Al lado pusieron un circo Sigue estando Tecnópolis Sí, está medio cansadito Estamos a un paso De que diga titanes En el ring Y al lado hay un circo La máquina ¿Vos pagás mucho Por esta porquería? No, pero yo lo uso Para otras cosas Para laburar en serio No para que me piense en hombres Es de lo peor Que vi en mi vida Si seguís usándola Con este nivel de intensidad Vas a tener el cerebro podrido Viste el síndrome Saca la creatividad El cerebro podrido Se llama el síndrome ¿Qué temas tendría que tener El primer programa De Jonathan Viale y Cristina Pero va que es malísimo Porque si fuera bueno Echaría a todos los productores No contratan más productores A ver qué temas tendría que tener A ver Bien Actualidad política Y sí Y sí, claro Una entrevista con un líder político ¿Dónde estamos? Gracias, la verdad Nunca me lo hubiera imaginado Análisis del programa político nacional Está bien Está repitiendo lo mismo antes Economía y finanzas Es una zaracera Todo es peor que humano Y se llenan de plata con esto ¿Qué son periodistas profesionales? No, no saben Lo que es el chat GPT Piensen en legos que buscan acá No buscan periodistas profesionales como ustedes Pará Decirle mucha zaraza Mucha Capaz que su expertise Está tirando chamuyo mal Decirle Decirle Hoy no voy a dormir a casa Dame excusas No, ahí le tenés que decir Ponete en el lugar de un infiel Tramposo Claro ¿Qué tendría que hacer? Pero capaz que tiene eso No, pero no le digas Tomá Mucha zaraza Me responde Entrevista exclusiva Javier Milei Investigación especial Corrupción en obras públicas Viene bien Economía y bolsillo Inflación y salarios Actualidad internacional Impacto de la guerra de Ucrania ¿Es la agenda de un programa típico? La guerra de Ucrania Ucrania Ya terminó No se enteró de Gaza todavía Claro No, no Muy bien No me parece que esté mal Defiende Él defiende a sus robotitos Capaz que su expertise es otro Para hacer otra pregunta A lo mejor más Jonathan Viale Es corrupto Bueno, tiene causas de corrupción A ver, a ver qué dice No hay evidencia pública Ni acusaciones confirmadas Que sugieran que Jonathan Viale Preguntame por Lucas Morando Lucas Morando Es corrupto A ver, qué dice Espero que no sea Lucas Morando Con causas en Italia No hay información pública Que el periodista Lucas Morando Se ha corrupto Público, ¿no? Público, público Claro A ver Quiere ensuciar ¿Cómo que es al picar gente, no? Quiere ensuciar Bueno, la verdad ChatGPT Una porquería Es lo que hay Nada, ¿no? Tiró mal las listas Mal nombre ¿Es esto o va a hablar de...? Cristina Vamos a hacerlo igual, ¿eh? Sí, estoy Yo ya me quedé pensando Con GPT o sin GPT Hay gente con temor A que esto ocurra Al fleje Le tienen que poner Barbiken ¡Chau! ¡Barbiken!